Mi niña, eres lo más hermoso que han visto mis ojos En todo momento pienso aquí, eso es lo que te prometo chiquita Mucha chica linda, sabes que te quiero, por un beso duro yo me desespero Mucha chica linda, sabes que te quiero, que sin tu amor Yo sin ti me muero, te daré todo mi amor, si tu me das tu corazón Te daré todo mi amor, si tu me das tu corazón Te quiero dar, te quiero dar, adentro, adentro Te quiero dar, te quiero dar, adentro, adentro Adentro de tu corazón, todo mi amor, todo mi amor Desde México, para el mundo Caporcito Oye, Hermino Alejandro, ¿qué estamos haciendo? Tú, 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 por mí ¿Qué te quiero dar, adentro, 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 adentro? Mucha chica linda Sabes que te quiero, por un beso duro, adentro, 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 corazón, te quiero dar, te quiero dar pa' dentro, pa' dentro, te quiero dar, te quiero dar, adentro, adentro, adentro de tu corazón, todo mi amor, todo mi amor, adentro de tu corazón, todo mi amor, todo mi amor. Música